¿Cómo fue eso? A ver, a ver, a ver Yo pensé que Jopal estaba jugando Y yo fingiendo ser inocente Fingiendo y se teletransportan mi cara Vea, 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 vea Veo, 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 caballero Que veo, que veo ¿Qué pasó? Estoy extraño, se me laguea un poquito ¿Sí? Estoy re extraño, ¿no, hombre? ¡Uf! ¡Wii! 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 ¡Olé! ¡Y olé! ¡Y olé! El cuchillo ganador Ya tengo título ¿Y qué? ¡Bolaños! ¿El primo Echido? ¿Si te acuerdas? ¡El primo! ¡El primo! ¡Hombre! ¡Bolaños! ¿Quió? Va a morir ¿Por qué? No sé ¿Se ha sentido rencor alguna vez? No Pues yo siento rencor, me cago en todo Quieto, quieto, quieto No, 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 yo no quiero estar con nadie Tranquilo, tranquilo, ahora sí Sí, ahora sí, ahora sí No, 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 no voy a trabajar lo que le queremos Y yo llegaba y así, quieto, quieto Y lo pero es que suenan balas, quieto Tengo una granada en la mano Si tiró botón nos flota, mira, mira ¿Qué? ¿Qué es que? Hahahaha Yes, bien Yes Copyright Uy, uy, tan lenta hermosa ¿Pasó? 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 Venga, ahora sí déjenme muestrarlo Miren, miren Miren, miren Y ahora sí me la puede dejar más Miren, miren ¿Qué te deja? Chin Sí, ven, no explota ¿Lol? ¿No explota? ¿Sí ven? ¿Cómo que no explota? No, 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 no ¿Qué pasó acá? Yo estaba re normal Porque estaba mirando el programa de grabación A ver qué pasó con los frights Ya me quedan 5% de vida Ya, quieto, quieto, quieto ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¿Eso es serio? Pero, hombre Uy, no, no, no Uy, bueno, no me engaño Lo primero es que hice todo feliz Y se pone agachado a matar con el rifle Y lo mato con el cuchillo A ver, a ver ¿Qué pasó acá? Hombre ¿Sale del baño como si nada? Es que Venga, venga, venga ¿Qué? Entra al baño, entra al baño Y salga mirando Para todos lados Mire, mire Yo lo hago, lo hago, lo hago Sí le hago ¿Eh? ¿Eh? ¿Lol? Olía horrible ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Lol? ¿Lulos? ¿Qué, Lulos? ¿Qué pasó? Va a morir ¿Por qué yo? Me cago en todo Ya está muerto A ver Yo estoy con Juan Pablo Acá, acá nos confiamos En la piscina Vengan a nadar con nosotros Uf Con lo terrorista No, 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 no Shhh Copyright Eh... ¿Lol? 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 A ver Ya, ¿qué pasó? Hombre No, 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 no Si te portas bien Si te portas bien Te voy a tirar un... 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 No, no, no Que eso baja la vida Pero, hombre Por años Por años Yo me cago en todo Yo lo vi Que no Pfff ¿Cómo que yo? No, 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 no Que... Con la crowd Eh... Bah, 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 bah Bah, 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 bah... Ha, bah, 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 bah... Un... Otra, chica Un... De hecho, dijo Un... ¡Lol! ¡Lol! ¡Crupar ganar!